En esa dirección nos fuimos soñando despiertos Exceso, diversión, escapar y desnudar tu imaginación Te llevo a donde sé que voy Solo mirarte alrededor, lejos Nadie sabe donde estoy Quédate conmigo No sé si es que vaya No sé si es necesario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡NDGracias! ¡Gracias! ¡ETEVAS! ¡NAS FIGUE y aparte! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Maldita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video